No, yo te llevo el... No me voy a pasar nada ¿Sabes que vio? No, 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 no... Vio a Rosita, ¿te paro? Me metí un maldato, esa mujer No, 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 no ¿Qué fue? Te metí un maldato Porque el piso de carro se abrió Ojo, no, 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 no ¿De acuerdo yo que? Decía, llamaba el pie Me traía un molón en la pata No, no, yo no pongo nada Yo lo iba supercando... No, yo no pongo el piso de carro Que ya tenía lloviendo como dos días, pues Tenía lloviendo... Tenía lloviendo, güey... Tenía lloviendo como dos o tres días esa vez, ¿verdad, güey? Tenía lloviendo así quince días, pues Esa palabra es el psiquiatría. ¿Y eso es aquella? ¿Está bien? ¿Está bien? Todo el mundo. No lo sé. Es el mundo del mundo. ¿Qué es esto? ¡Ah, no! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No soy la mano. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bravo!